El uso de estilos es otra de esas técnicas que nos puede ahorrar un montón de faena. Al principio puede parecer que es un poco complicado, pero vamos a hacer un ejemplo para hacerlo de la forma más fácil posible. Necesitamos abrir la ventana de estilos. Para ello, una de dos, apretamos F11 o hacemos clic en este icono de aquí arriba. Y me sale esta lista de aquí. Hay estilos de muchas cosas. Hay estilos de página, hay estilos de párrafo. Y ahora me voy a centrar en los estilos de párrafo. Y me voy a centrar concretamente en los estilos que se llaman encabezados. El encabezado 1, el encabezado 2. Bien, imaginaos que yo estoy haciendo un documento, imaginaos que estoy haciendo un trabajo. Y en ese trabajo hay como varias secciones. Tenemos el capítulo 1 del trabajo. Bien, que se llama introducción. Voy a ahorrarlo de capítulo, le voy a llamar introducción. Introducción. Le voy a llamar apartado 1. 1, apartado 2. Y dentro de la introducción yo tengo un texto. Voy a copiar y pegar para hacer una parrafada. ¿Vale? Con ese texto. ¿Sí? Ese sería el apartado de la introducción. El apartado 1 viene a ser más o menos lo mismo. Y el apartado 2 viene a ser otra vez más o menos lo mismo. Bien, y a este trabajo le vamos a poner un título. ¿Vale? Título. Bien, entonces cuando ya tengo todo esto, selecciono el apartado de título y le digo, mira, esto es el título. Selecciono el apartado de encabezado del primer capítulo y le voy a decir que es de tipo encabezado 1. El segundo capítulo también es encabezado 1. Todo es encabezado 1. ¿Vale? Después, lo que es todo el texto, le voy a decir que es del estilo cuerpo del texto. ¿Vale? Selecciono y hago doble clic aquí donde dice cuerpo del texto. Bien, selecciono todo esto otra vez. Este de aquí, cuerpo del texto. Y selecciono el cuerpo del texto del apartado 2. Cuerpo del texto. Bien, ¿qué he ganado? Como os podéis fijar, al hacer un clic y poner un encabezado u otro, me ha cambiado el formato. ¿Vale? Bien. Entonces, fijaos una cosa. Yo he definido esto como cuerpo del texto. ¿Vale? Fijaos que cuando selecciono aquí, marca cuerpo de texto la ventana de la izquierda. O cuando selecciono aquí, marca encabezado 1. Entonces, si vengo a esta ventanita de aquí y vengo a cuerpo del texto, hago botón derecho modificar, me sale un menú bastante amplio donde puedo cambiar cosas de ese estilo. Yo voy a cambiar solo un par de cosas ahora. Le voy a decir que el tipo de letras más pequeño es de tamaño 9 y que está en cursiva. ¿Vale? Aceptar. Entonces, todo lo que es de ese estilo me lo ha cambiado. ¿Vale? Ya sea del apartado 1, del apartado 2 o del apartado 3. El apartado este de encabezado, que es el título, lo voy a hacer más grande. ¿Vale? Le voy a decir que es mucho más grande, que es por ejemplo de tamaño 20, 20 y que va a estar en negrita. ¿Vale? Aceptar. ¿Sí? Y este encabezado 1, botón derecho, modificar. Le voy a decir que sea un poco más pequeño. ¿Vale? Y le vamos a cambiar el color, que creo que está por aquí en efectos de fuente. Le vamos a poner un color rojo. ¿Vale? Aceptar. Entonces, fijaos que todo lo que es encabezado 1 me lo ha puesto de ese tamaño y de ese color. Esta es una de las ventajas, que yo puedo cambiar el estilo de todo el documento sin tener que ir seleccionando trozo a trozo del documento. ¿Vale? Esto, el concepto de separar estilos y contenido es una cosa interesante. Pero después hay muchas más cosas interesantes y una de ellas es la generación de índices automáticos. Si hago un clic al insertar, me voy al apartado de índices y le digo que quiero un índice, que es algo casi obligatorio en muchos trabajos para el colegio, para el instituto. Le digo índice de contenido, tabla de contenido o le voy a llamar índice solo. ¿Vale? Le digo aceptar y él solo me va a buscar cada uno de los capítulos, me va a analizar en qué página está y él solo me lo modifica. Veamos, por ejemplo, voy a bajar todo esto, lo voy a bajar a la segunda página, voy a hacer un salto de página, que va un poco más rápido, salto de página. Bien, bajo aquí, este lo voy a saltar de página también y me voy a ir a la segunda página, salto de página. ¿Vale? Entonces fijaos qué pasa. Me vengo aquí al índice y le digo botón derecho, actualizar. Me lo actualiza y él solo me ha puesto el número de página que está ahora. Todo esto tiene un montón de opciones, ¿eh? No sé si os habéis fijado cuando he hecho antes lo de insertar el índice que estaba también cargado de ventanas y de opciones. Tendremos que echarles un vistazo. Pero me interesa ahora solo hacerlo de forma rápida y fácil para que veáis que no es complicado. No sé si os habéis fijado.